Nombres de Dios, clase 2, audio 4. Saliéndonos un poco ya de el capítulo o la página etimológica del nombre Elohim, vamos a verlo en escena, vamos a verlo en la historia, vamos a verlo, cómo se conecta con la realidad del hombre. ¿Cuáles son las conexiones de este nombre Elohim con nosotros, con el hombre? ¿Cómo se manifestó? Porque si decimos que este nombre de Dios significa el fuerte y se halla en un plural de supremacía, en un plural de intensidad para denotar majestad, para denotar grandeza, entonces esperaríamos que fuese usado con relación obviamente a su creación o el acto creativo con el poder creativo y también con su soberanía, su grandeza y con sus hechos poderosos. Bien, entonces vamos a ver qué conexión tiene este nombre con esas diferentes facetas y vamos a darnos cuenta que realmente tiene conexión y adquiere sentido en esas apariciones y en esas citas bíblicas que vamos a ir recorriendo ahora. Por ejemplo, en conexión con su soberanía, Elohim se utiliza o se usa para describir a Dios como el Dios de toda la tierra. Isaías 54.5 También, si lo podemos leer, dice El Señor o Jehová de los ejércitos es su nombre y tú, Redentor, es el Santo de Israel que se llama Dios de toda la tierra. Viene. En este versículo tenemos muchos nombres de Dios y vuelvo a repetir a lo que dije antes en otro audio que a medida que avancemos en las páginas del estudio de los nombres de Dios se inundará nuestras páginas, se inundará nuestro estudio nuestras mentes de otros nombres de Dios. Vamos a quedar impresionados de lo multifacético de la revelación de Dios a partir de sus nombres porque a veces no podemos leer un versículo sin que aparezcan otros dos. O tres nombres de Dios mezclados en un solo versículo. No puedo, y yo tampoco separarlos, no puedo buscar un versículo a veces es difícil encontrar que en un versículo es preca solo uno. Es impresionante como todo está conectado en este tejido virtuoso de revelación bíblica que nos edifica y nos da consuelo, pero avancemos. Isaías 54.5 O sea, el nombre de Dios, el nombre de Elohim aparece conectado a su soberanía. Fíjense que estos versículos hablan de su soberanía, un Dios sin límite, un Dios que abarca, un Dios que gobierna. ¿Bien? Acá donde dice Dios de toda la tierra, este nombre que leemos de Dios, Elohim, el Dios de toda la tierra, en Isaías, subraya la jurisdicción ilimitada de nuestro Dios. No hay lugar en la tierra donde su autoridad quede ilimitada. Esta idea es justo lo opuesto a lo que pensaban la mayoría de las naciones paganas en los tiempos bíblicos, ya que ellos creían que sus dioses eran del ámbito local o del ámbito regional, ¿viste? Eran como una artesanía. ¿Sí? Vos donde vos ibas recorriendo te llevabas un llavero o un souvenir de tal dios pagano o tal otro. Eran todas cosas que ellos iban inventando. Eran cosas regionales. Prácticamente eran parte de su cultura y su economía. Otro versículo que nos indica que el nombre de Elohim está conectado a la soberanía es Jeremías 32, 27. Yo soy Jehová, el Dios de toda carne. Habrá algo imposible para mí, el Dios de toda carne. ¿Sí? Para indicar que el gobierno sobre todos los seres humanos, sobre todos los seres creados. Neemías 2, 4. ¿Se acuerdan de esa escena donde Neemías ora al Dios de los cielos, dice? Entonces, oré al Dios del cielo, Elohim, el soberano de los cielos o del cielo, el que gobierna en el cielo. Ahí lo tenemos también. Otro versículo donde se expresa eso es en Daniel 2, 47. Pero acá nos lo dice un profeta o nos lo dice Daniel o un escritor bíblico necesariamente. Acá lo dice, esto está de labios del rey Nebucodonosor, un rey pagano, que dice, que el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios, vuestro Dios, es Dios de dioses, es Dios de dioses. Había una supremacía del nombre de Dios, del Dios vivo verdadero sobre las deidades paganas. Eso lo notaban aún los que no le conocían. Deuteronomio 10, 17, dice, Dios es Dios de dioses también, Dios grande y poderoso, dice Deuteronomio 10, 17. Entonces vemos a un rey como un abucodonosor que venía de un sueño perturbador, ese de la enorme estatua. ¿Se acuerdan? Ninguno de sus sacerdotes ni sus magos pudieron interpretar ese sueño. El profeta hebreo lo hizo, Daniel, y le dijo el significado, y después de declararle que sería, o sea, él le revela el sueño, pero primero le declara que sería, que lo revela, es el único Dios verdadero y el único Dios vivo. Entonces el rey quedó impresionado y hace esa declaración, Dios de dioses, Señor de señores. Es impresionante, era un reconocimiento sorprendente, porque los babilonios justamente tenían un Dios para cada cosa, un Dios para cada necesidad, para cada propósito, guerra, ciencia, literatura, infinito. Pero cuando vieron el poder de Dios, el conocimiento que Dios daba, reconocieron a Elohim. También el nombre de Dios, el nombre de Elohim, está relacionado con su obra creadora. Esto lo vemos, por ejemplo, en Isaías 45, 18. Dios, él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. ¿Sí? Isaías 45, 18. Veamos que está conectado con la creación, porque Jonás, en Jonás 1, 9, Jonás responde, cuando es increpado, en ese momento de confusión, en la tormenta, Jonás responde, yo soy hebreo, y temo a Jehová, ahí tenemos otro nombre primario, dice, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué interesante esta declaración de Jonás, que a pesar de reconocer que a Elohim, al Dios que hizo los cielos y la tierra, pese a tener ese concepto bien en claro, y conocer ese nombre de Dios y lo que implicaba ese nombre de Dios, a pesar de eso, él estaba desobedeciendo. Él estaba rechazando su identidad. Él le estaba dando la espalda a Dios, estaba huyendo de Dios. O sea, atención, nosotros como cristianos tenemos una advertencia, una luz amarilla acá, ¿no es cierto? Porque tanto que sabemos de Dios muchas veces, y conocemos lo que implican sus nombres, su carácter, si eso no afecta a nuestras vidas, si eso no afecta a nuestra voluntad, no quiebra nuestra rebeldía, pierde su eficiencia, no porque sea ineficiente por su naturaleza, sino porque nosotros le damos la espalda. Jonás la tenía bien en clara, las cosas, quien es la teología, pero en la práctica estaba huyendo, y estaba en medio de una tormenta. Conocemos cómo sigue la historia allí. Elohim también está relacionado, no solamente con su juicio, perdón, con su obra de creación. Dios formó la tierra y la hizo, Isaías 45, 18. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, acá incluimos el mar cuando Jonás habla, también está con relación a su juicio. El Dios juez. Salmo 56, Dios dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Elohim es el juez. Salmo 58, 11, dice, y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo. ¿Por qué es esto cierto? Porque ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. ¿Qué consuelo? Decimos amén a esto. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Dios, el nombre de Dios, el nombre de Elohim está conectado a su juicio. Vemos que Dios aparece también en Deuteronomio 32, 4, donde dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, Elohim. Dios de verdad. Un Dios justo, un Dios recto, un Dios que no hace asesión de personas, un Dios de verdad. En tiempos de la posverdad. En tiempos de relatos y de épicas, donde las masas creen cualquier cosa que se les dice. Y la gente toma selectivamente lo que es la verdad, y la acomoda a su sesgo cognitivo de confirmación, que más le convence, y van por ahí diciendo cualquier cosa. En tiempos donde la percepción está sometiendo a la realidad, nosotros levantamos en alto el nombre de Elohim, el Dios de verdad. No solamente Dios de verdad, sino como dice Jeremías 10, 10. Mas Jehová es Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Ahí tenemos varios nombres, varios títulos, varias expresiones. Dios verdadero, Dios de verdad, Dios verdadero. Él es verdad, Él es verdadero. Todo lo que tenemos en Él es verdad. Aferrémonos a Él, Él es la verdad. Esto está relacionado a su juicio, un Dios justo, verdadero, de verdad. No hay mentira en Él. También está con relación, podemos ver el nombre de Elohim, con relación a sus obras poderosas a favor de Israel, a casa con un vínculo con el pueblo del pacto. Vemos en Isaías 45, 3, que dice, Yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Qué autoridad, ¿no? Dios de Israel. Y el pueblo de Dios dice, en Deuteronomio 5, 24, dice, Jehová, nuestro Dios, nuestro Elohim, nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego. Elohim, el Dios del pacto, el Dios que protege a Israel. Indudablemente lo está haciendo. Y en Salmo 98, 3, dice, Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Un testimonio, una exaltación del nombre de Dios. El Dios salvador, el Dios que protege al pueblo del pacto. El Elohim que tiene su vínculo directo con Israel, aún en su propio nombre, porque Israel lleva incluido a Elohim en su propio nombre, en el sufijo, o la última sílaba del nombre Israel. Es él, que es la palabra para Dios, que estamos estudiando justamente. Y finalizamos entonces esta clase y este último audio, esta última charla, destacando a Elohim en relación con la comunión íntima con nosotros también. No solamente con Israel o la creación o el poder creativo y la potencia de Dios revelada en su justicia y demás cosas que pueden su soberanía. También lo podemos traer a la práctica, al día a día, a tu vida cotidiana, a tu rutina, a tus luchas, a tu vida diaria, a tu fragilidad y la mía. Díjense que Isaías 41.10 dice, No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, yo soy tu Elohim, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la dietra de mi justicia. Siempre. Elohim está siempre. Él te esfuerza. Y dice, yo soy tu Dios. No solamente eso, sino que dice 2 Samuel 22.3, uno de los salmos que compuso David, que también está registrado en 2 Samuel. Dice, Dios mío, Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Te animo en este día a invocar el nombre de Dios, a invocar el nombre de Elohim. Él está ahí para vos. Es el nombre de la supremacía, ese plural de intensidad, ese plural de majestad, el Dios trino, la potencia de Dios a nuestra disposición, su soberanía, su justicia, su verdad, a tu alcance, para adorarle, para postrarnos delante de él, e invocar su nombre, y obtener fortaleza, socorro, consuelo de lo alto, consejo, dirección. Busquemos a Elohim.